a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una de las opciones más emocionantes para estudiantes internacionales. Estudiar en Noruega. Noruega con su impresionante belleza natural, una calidad de vida envidiable y un sistema educativo de primer nivel, se ha convertido en un destino cada vez más popular para quienes buscan una experiencia de estudio inolvidable. En este vídeo no sólo te llevaremos a través de la emocionante perspectiva de estudiar en Noruega, sino también te diremos cómo puedes hacerlo de forma gratuita. Sí, has oído bien, en Noruega existe la posibilidad de estudiar sin pagar matrícula. Además, responderemos algunas de las preguntas más importantes que los estudiantes internacionales suelen hacer, como los requisitos de admisión, cómo funciona el sistema educativo noruego, la duración de las clases y mucho más. Entonces, si estás pensando en dar el salto y embarcarte en una aventura académica en Noruega, sigue viendo este vídeo porque tenemos toda la información que necesitas. Sin más preámbulos, comencemos con esta emocionante travesía hacia la educación superior en Noruega. Noruega, un país escandinavo situado en el norte de Europa, es conocido por su belleza natural, su alta calidad de vida y su sistema educativo de primer nivel. Cuando se trata de estudiar en Noruega, hay muchas razones para considerar este país como tu destino académico. Gracias. 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 Noruega de forma gratuita. Programas de becas. Noruega cuenta con una serie de programas de becas para estudiantes internacionales. Estas becas pueden cubrir la matrícula, así como proporcionar apoyo financiero para gastos de manutención. Investigar y postularte a estas becas es un paso importante para financiar tu educación en Noruega. Algunas de las becas más conocidas incluyen la beca del gobierno noruego. La beca Erasmus Mundus y programas específicos ofrecidos por universidades noruegas. Establece la residencia en Noruega. Otra forma de estudiar de forma gratuita en Noruega es establecer la residencia en el país. Si eres ciudadano de un país fuera de la Unión Europea, UE, o del espacio económico europeo. Puedes estudiar de forma gratuita después de haber vivido en Noruega durante al menos un año y haber trabajado a tiempo parcial. Esto se debe a que las universidades noruegas ofrecen educación gratuita a los residentes, independientemente de su nacionalidad. Programas de intercambio y acuerdos bilaterales. Muchas universidades noruegas tienen acuerdos de intercambio con instituciones de todo el mundo. Estos acuerdos permiten a los estudiantes de intercambio estudiar en Noruega sin tener que pagar matrícula adicional. Consulta con tu universidad de origen para conocer las oportunidades de intercambio disponibles. Programas de estudio en inglés. La mayoría de los programas de estudio en Noruega se imparten en inglés, lo que facilita la legada de estudiantes internacionales. Esto elimina la barrera del idioma y permite a los estudiantes de habla inglesa acceder a una amplia gama de programas. ¿Qué se necesita para estudiar en Noruega? Estudiar en Noruega es una emocionante perspectiva, pero antes de empacar tus maletas y embarcarte en esta aventura académica, es importante conocer los requisitos necesarios para ser admitido en una institución educativa noruega. En esta sección desglosaremos los elementos clave que necesitas para estudiar en Noruega. Requisitos de admisión. Educación previa. Para ser admitido en una universidad noruega, generalmente necesitas tener un diploma de educación secundaria equivalente a un diploma noruego. Esto se verifica a través de la evaluación de tus credenciales académicas. Idioma. La mayoría de los programas de estudio en Noruega se imparten en inglés. Si el inglés no es tu lengua materna, es posible que debas demostrar tu competencia en el idioma a través de un examen de idiomas, como el TOEFL o el IELTS. También puedes considerar tomar cursos de preparación de idioma en Noruega antes de comenzar tus estudios. Requisitos específicos del programa. Algunos programas de estudio pueden tener requisitos adicionales, como la presentación de una cartera de trabajos, la realización de entrevistas, o la aprobación de pruebas de aptitud. Solicitud en línea. Por lo general, debes presentar una solicitud en línea a través del servicio de admisión noruego, conocido como Samorna Optac, o directamente a la institución educativa de tu elección. Asegúrate de cumplir con las fechas límite de solicitud, que suelen ser en diciembre o enero para programas que comienzan en el otoño. Documentos necesarios. Cuando presentes tu solicitud, es importante asegurarte de que todos los documentos requeridos estén en orden. Estos documentos pueden incluir copias autenticadas de tus transcripciones académicas, copias de tu pasaporte o documento de identidad. Prueba de habilidad en el idioma, si es necesario. Cartas de recomendación. Carta de motivación. Prueba de suficiencia financiera para cubrir tus gastos durante tu estancia en Noruega. Proceso de selección. Una vez que hayas enviado tu solicitud, las instituciones educativas noruegas revisarán las solicitudes y seleccionarán a los estudiantes en función de los criterios de admisión. Ten en cuenta que el proceso de selección puede ser altamente competitivo en algunos programas. ¿Cómo funciona el sistema educativo en Noruega? El sistema educativo noruego es conocido por su excelencia y su enfoque en la investigación y la innovación. Antes de tomar la decisión de estudiar en Noruega, es esencial comprender cómo funciona este sistema educativo y qué puedes esperar de tu experiencia académica en el país escandinavo. Estructura del sistema educativo. El sistema educativo noruego se divide en tres niveles principales, educación básica y secundaria. Este nivel comprende la educación primaria y secundaria obligatoria que dura 10 años en total. Los estudiantes noruegos estudian una amplia gama de materias, incluyendo matemáticas, ciencias, idiomas y estudios sociales. Educación superior. La educación superior en Noruega se imparte en universidades y escuelas de ciencias aplicadas. Los programas de estudio incluyen grados de licenciatura, bachelors, maestría, masters y doctorado. Las universidades noruegas son conocidas por su énfasis en la investigación y la colaboración entre estudiantes y profesores. Formación vocacional. Además de la educación académica, Noruega también ofrece programas de formación vocacional que preparan a los estudiantes para una amplia gama de oficios y profesiones. Duración de los programas. Los grados de licenciatura en Noruega generalmente duran de 3 a 3.5 años. Los programas de maestría tienen una duración típica de dos años. Los doctorados pueden llevar de 3 a 4 años completarlos. Flexibilidad del sistema. El sistema educativo noruego valora la flexibilidad y la independencia del estudiante. En lugar de un enfoque rígido en la enseñanza, se fomenta la autorregulación y la responsabilidad del estudiante para llevar a cabo investigaciones y proyectos independientes. Enseñanza en inglés. La gran mayoría de los programas de estudio en Noruega se imparten en inglés, lo que facilita la participación de estudiantes internacionales. Esto significa que no es necesario tener un conocimiento profundo del noruego para estudiar en el país, aunque aprender el idioma local puede enriquecer tu experiencia. Calendario académico. El año académico en Noruega generalmente se divide en dos semestres. El semestre de otoño, agosto a diciembre, y el semestre de primavera, enero a junio. Cada semestre se compone de conferencias, seminarios y, a menudo, periodos de estudio independiente. ¿Cuánto duran las clases en Noruega? Una de las preguntas comunes que los estudiantes internacionales suelen tener al considerar estudiar en Noruega es cuánto tiempo deben dedicar a sus estudios y cuánto duran las clases. En esta sección exploraremos la duración de las clases en el sistema educativo noruego y cómo se estructura el calendario académico. Duración de las clases. La duración de las clases en Noruega varía según el nivel de estudios y el programa específico al que te hayas inscrito. Aquí tienes una idea general de lo que puedes esperar. Grados de licenciatura. Las clases en programas de licenciatura suelen durar alrededor de 45 minutos a una hora y los estudiantes pueden tener varias clases al día. Además de las clases, se espera que los estudiantes dediquen tiempo a la lectura, el trabajo en grupo y la preparación de tareas, maestrías y programas de posgrado. Los programas de maestría y posgrado pueden implicar clases más intensivas y seminarios especializados. La duración de las clases puede variar, pero generalmente se espera que los estudiantes dediquen una cantidad significativa de tiempo al estudio independiente y la investigación. Doctorados. En el nivel de doctorado, la duración de las clases es variable y puede depender de las necesidades del proyecto de investigación. Los estudiantes de doctorado suelen tener un enfoque más independiente y pueden estar dedicados principalmente a la investigación. Horario académico. El horario académico en Noruega varía según la universidad y el programa, pero generalmente sigue un calendario de semestres. Cada semestre se divide en semanas lectivas durante las cuales se imparten clases, se realizan exámenes y se completan proyectos académicos. Estudio independiente. Un aspecto importante del sistema educativo noruego es la importancia del estudio independiente. Se espera que los estudiantes dediquen tiempo fuera del aula para la lectura, la investigación y la preparación de tareas. Este enfoque en el estudio independiente fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Flexibilidad y horarios. Las universidades noruegas valoran la flexibilidad y a menudo permiten a los estudiantes elegir sus cursos y horarios, lo que les brinda la oportunidad de adaptar su experiencia de aprendizaje a sus necesidades individuales. Cuando empieza el curso escolar en Noruega, el calendario académico en Noruega sigue un patrón específico que puede variar ligeramente según la universidad y el nivel de estudios. En esta sección te proporcionaremos información sobre cuándo comienza el curso escolar en Noruega y cómo se estructuran los semestres académicos. Calendario académico en Noruega. El año académico en Noruega generalmente se divide en dos semestres. Semestre de otoño. Este es el primer semestre del año académico noruego. Por lo general comienza en agosto y se extiende hasta diciembre. Los estudiantes que inician su programa en el semestre de otoño se benefician de temperaturas más cálidas al principio y pueden disfrutar de la belleza de la naturaleza noruega durante los meses de verano y principios de otoño. Semestre de primavera. El segundo semestre académico comienza en enero y se extiende hasta junio. Aunque las temperaturas en Noruega durante el invierno pueden ser más frías, la ventaja es que los estudiantes que comienzan en el semestre de primavera disfrutan de la nieve y la oportunidad de experimentar el mágico fenómeno natural de las auroras boreales. Fechas de inscripción y solicitud. Las fechas de inscripción y solicitud pueden variar según la universidad y el programa, pero generalmente los estudiantes deben presentar sus solicitudes a fines del año anterior al inicio del semestre. Por ejemplo, para un programa que comienza en el semestre de otoño es común presentar la solicitud en diciembre o enero. Adaptación al calendario noruego. Al planificar tu experiencia de estudio en Noruega es importante adaptarte al calendario académico noruego. Esto significa estar al tanto de las fechas de inicio del semestre, las fechas límite de solicitud y las vacaciones académicas. Tiempos de llegada y ajuste cultural al legar a Noruega. Es fundamental planificar tu legada de manera que te permita ajustarte al nuevo entorno y las expectativas académicas. Los servicios de orientación ofrecidos por las universidades pueden ser de gran ayuda para los estudiantes internacionales. ¿Cuánto se paga de alquiler en Noruega? Una de las preocupaciones principales para los estudiantes internacionales que desean estudiar en Noruega es el costo del alojamiento. Noruega es conocida por su alto costo de vida, lo que incluye el precio de alquilar un lugar para vivir. En esta sección exploraremos cuánto se paga de alquiler en Noruega y proporcionaremos algunos consejos sobre cómo encontrar alojamiento asequible. Costo promedio de alquiler. El costo del alquiler en Noruega varía según la ubicación y el tipo de alojamiento. En las ciudades más grandes como Oslo, Bergen y Trondheim, los alquileres tienden a ser más altos que en áreas más rurales. En promedio, el costo mensual de un apartamento de una habitación en una ciudad noruega puede variar ampliamente, pero podría oscilar entre 8.000 y 12.000 NOC, coronas noruegas o más. Opciones de alojamiento. Existen varias opciones de alojamiento en Noruega que incluyen residencias universitarias. Muchas universidades noruegas ofrecen alojamiento en sus propias residencias estudiantiles. Estas residencias pueden ser una opción conveniente para los estudiantes internacionales, pero es importante verificar la disponibilidad y los precios. Alojamiento compartido. Compartir un apartamento con otros estudiantes o inquilinos es una forma común de ahorrar dinero en el alquiler. Esto también puede ser una oportunidad para hacer amigos y establecer conexiones. Alojamiento privado. Alquilar un apartamento o una casa de forma independiente es una opción, pero generalmente es más costosa. Asegúrate de investigar las opciones en tu área y comparar precios antes de tomar una decisión. Alojamiento temporal. En tu llegada a Noruega es posible que necesites alojamiento temporal como hoteles u hostales mientras buscas una solución a largo plazo. Consejos para encontrar alojamiento asequible. Comienza a buscar alojamiento con anticipación, ya que la demanda puede ser alta, especialmente en las ciudades más grandes. Utiliza sitios web y aplicaciones de búsqueda de viviendas, así como grupos de redes sociales para encontrar opciones de alquiler. Considera vivir en áreas ligeramente más alejadas del centro de la ciudad, donde los precios tienden a ser más bajos. Consulta a la oficina de servicios estudiantiles de tu universidad, ya que a menudo ofrecen asesoramiento y recursos para encontrar alojamiento. Mantén un presupuesto claro y establece tus prioridades para encontrar un lugar que se adapte a tus necesidades y tu presupuesto. Hemos recorrido un viaje emocionante a través de la posibilidad de estudiar en Noruega, un país con un sistema educativo de primer nivel, una hermosa naturaleza y una cultura inclusiva. Hemos abordado temas esenciales, desde cómo estudiar en Noruega de forma gratuita, hasta los requisitos de admisión y cómo funciona el sistema educativo. Hemos explorado cuánto duran las clases y cuándo comienza el año académico en Noruega. Además, hemos discutido el desafío del costo del alquiler y cómo encontrar aloyamiento asecuible. En resumen, Noruega ofrece una experiencia de estudio única y enriquecedora para estudiantes internacionales. Su alta calidad de educación, su entorno seguro y su apertura a la diversidad la convierten en un destino atractivo. Además, la posibilidad de estudiar de forma gratuita a través de becas y otros programas es una gran ventaja. Si estás considerando estudiar en Noruega, recuerda que la preparación es clave. Investiga las oportunidades de becas. Asegúrate de cumplir con los requisitos de admisión y planifica tu llegada y alojamiento con anticipación. Esperamos que esta guía te haya proporcionado información valiosa para tomar decisiones informadas sobre tu futura aventura académica en Noruega. No dudes en compartir tus pensamientos y preguntas en la sección de comentarios. Y por supuesto, suscríbete, da me gusta y comparte este video si te ha sido útil. Te deseamos mucho éxito en tu búsqueda de conocimiento y en tu viaje educativo a Noruega. Hasta la próxima.